La música permite que los niños exploren el mundo a través de los sentidos, principalmente la audición, pero también el tacto, los colores y la interacción que tienen con otros bebés. Hola, soy Araní Carvajal, profesora de estimulación musical temprana en el Coloring Baby Music y hoy me gustaría contarles la importancia de la música clásica en el desarrollo y la estimulación. Para mí la música clásica es creatividad, concentración, diversión, donde los niños desarrollan la motricidad, conocen otros instrumentos, timbres, altura, forma musical. Pero, ¿por qué es importante la música en la estimulación temprana en los bebés? Es fundamental que en las primeras edades se generen estos espacios para que los bebés crezcan con confianza y seguridad. También despierta la creatividad a través del sonido, de los instrumentos, de los distintos timbres, de los colores, de distintas actividades que se realizan dentro de la clase. En esta oportunidad tuvimos una clase muy especial con un violín, que es un instrumento mágico porque los niños despiertan una curiosidad y también se conectan fácilmente con esas notas agudas, con la melodía y se relajan. Quiero invitar a todos los padres de familia a que se unan, a que participen en este hermoso taller que está lleno de alegría y de amor para los más pequeños del hogar. Recuerden que este 21 de noviembre comenzamos un nuevo taller del Coloring Baby Music. Y prepárense porque el Coloring Baby Music tendrá su temporada de verano. ¡Los esperamos!